hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a hacer unas croquetas riquísimas como ésta de estilo tradicional y con la misma receta las vamos a hacer también en freidora de aire es una receta que me enseñó mi madre y llevo haciéndola toda la vida están deliciosas como todas las recetas de antes así que este vídeo no lo podéis perder a continuación os digo los ingredientes necesarios vamos a necesitar 600 gramos de carne de pollo en mi caso fue una pechuga que sobró de un pollo asado 600 gramos de harina y 500 gramos de pan rallado para rebozado aunque solamente utilizaremos la mitad pero para que no nos cueste trabajo emborrizar las croquetas 2 huevos con un chorrito de leche 2 cebollas un litro de leche sal pimienta al gusto 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una pastilla de caldo de pollo comenzamos con el vídeo empezamos cortando la cebolla a trozos pequeñitos aquí vamos a hacer bastante cantidad porque yo lo que quiero que me salga para que veáis la receta tradicional y la desfriadora de aire así que vamos a hacer una cantidad considerable porque luego lo que sobre lo voy a congelar vamos a comenzar picando la carne también en trozos pequeñitos veis así de esta forma es como va a quedar mejor tenemos aquí picada toda la carne y toda la cebolla así que vamos a comenzar a hacer la masa de las croquetas vamos a poner unas cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva virgen extra de momento seguramente le añadiremos una o dos más porque es mucha cantidad ponemos la cebolla le añadimos un poco de sal para que se vaya pochando y la vamos a tener aquí sofriéndola hasta que se ponga transparente le añadimos también un poquito de pimienta veis le hemos tenido ya unos cuatro minutos sofriéndola veis como ya va tomando color y va poniéndose transparente pues le vamos a coger y le vamos a añadir otra cucharada sopera más y en total pues va a necesitar unas seis cucharadas sopera como mínimo y ya vamos a coger y le vamos a agregar la carne vamos a poner un pelín más de sal un poquito más de pimienta y le vamos a añadir una pastilla de abecren de caldo de pollo aunque parezca que le estoy poniendo mucha sal y el abecren no es que muchísima cantidad y nos van a salir muchas croquetas así que sin miedo le ponéis bueno el que le guste menos la sal pues le pone menos pero que con esto no va a salir salado que ahora le vamos a poner un litro entero de leche vamos a sofreír toda la carne para que se integren todos los sabores de la sal de pimienta de abecren y ahora volvemos ya lo hemos tenido un rato y esto como mucho no lo hace falta porque la carne está hecha que vamos a poner ya el litro de leche y aquí nos van a salir un montón de croquetas ya lo vais a ver para que las congeléis y no tienen nada que ver no tienen nada que ver las que compramos en el supermercado congeladas con estas vamos la verdad que tampoco se tarda mucho un poco entretenido a la hora de de morrizarlas y eso pero que tampoco vamos aprovecho también para deciros que os suscribáis a mi canal que aquí vamos a hacer recetas de todo tipo recetas para la pérdida de peso que estamos ahora a la vuelta de la esquina de la operación bikini que ya mismo vamos a estar en la playita luciendo palmitos así que hay que ponerse en forma recetas tradicionales que también os voy a decir como ahora las croquetas que me voy a comer yo porque yo estoy con la dieta postres con y sin azúcar y en freidora de aire bueno ahora cuando empiece a hervir vamos a coger la harina y la vamos a ir tamizando al mismo tiempo que la vamos echando la vamos a ir tamizando con un colador y vamos a ir mezclándole toda la harina para que se integre todo bien y ya vais a ver el punto que tiene que tener exactamente la masa para apartarla del fuego que se tiene que despegar completamente de la sartén ahora os voy a explicar pues ya vamos a empezar con la harina ya habéis visto que esto lleva ya dos minutos así hirviendo a fuego fuerte por todos sitios pues ahora le vamos a bajar un pelín el fuego estaba al 9 pues le vamos a bajar un pelín al 7 aproximadamente ahora es el momento de probarlo por si hace falta ponerle más sal o algo según el gusto de cada uno para mi gusto está bien así que yo lo voy a dejar ya así ya cada uno según lo que vea bueno vamos a comenzar con la harina le vamos incorporando poco a poco así de esta forma y vamos mezclando con la cuchara le seguimos poniendo un poco más así de esta forma lo que vamos a conseguir es que dentro de la croqueta no nos vayamos a encontrar luego trocitos de harina dura dentro de la croqueta porque hay veces que si no se hace así bien pasa eso así que es muy importante este paso seguimos mezclando y grumos no se ven ninguno lo que se ve es la cebolla y la carne que están los trocitos vamos es relleno de todas formas si alguien ve algún grumo o algo que esté por ahí pues con una varilla de estas manual vais haciendo así y los vais aplastando si veis que tenéis así ¿veis? vamos a ponerle un poquito más otras dos cucharadas más ya ahora empezamos a poner cuando pongamos un poco menos no vamos a poner mucho de golpe vaya mal que se nos quede la masa demasiado dura yo creo que ya casi casi con esto va a tener ¿veis? como ya se va despegando la masa de la sartén como he dicho antes ¿veis? le vamos a poner un pelín más de harina pero poca le vamos a poner también un chorrito de aceite de oliva con una cucharadita pequeña solamente así y lo vamos a mezclar ¿veis? ya estáis viendo que es que se despega sola ¿veis? ya no se mancha la sartén cuando vemos que la sartén ya no se mancha que está todo hecho una masa así de esta forma es cuando ya la podemos apastar y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser es pasarla a una fuente que no sea muy honda para que se nos enfrie antes la podemos tener o hacerla el día antes y tenerla toda la noche o por lo menos dejarla enfriar hasta que esté fría del todo unas 2-3 horas por lo menos como es mucha cantidad por lo menos 3 horas me necesita así es como tiene que estar para que luego no se pequen los dedos bueno pues la voy a pasar a la fuente y mirad como queda la sartén limpia completamente ¿veis? como se despega sola y no queda nada ¿veis? así es como tiene que tener y ahora ya a esperar que se enfríe ahora lo que vamos a hacer es ponerle un film transparente para que no nos cree costra así mirad antes de echar de la sartén a la fuente la masa que he echado yo había apartado previamente un poco de masa porque aquí en mi caso como había uno que tenía mucha prisa pues quería que se le hiciera antes así que para que se enfriara antes le apartan un platillo y me han salido a estas lo digo para que sepáis la cantidad que nos va a salir tenéis que contar con todo lo que hemos hecho con las que nos van a salir más estas que son 7 y mirad son croquetas grandes así que para que tengáis un cálculo de lo que os puede salir bueno pues ya tenemos nuestra masa fría y vamos a comenzar batiendo los huevos para el rebozado le ponemos un poquito de sal y le vamos a poner un chorrito de leche para que nos cunda mucho más así vamos poniendo la masa aquí le ponemos un poco de harina y vamos haciendo primero como si fuera una bola y ya le vamos a ir dando forma según el tamaño que queramos de grande también pero aproximadamente una cosa así y la vamos a ir poniendo por el huevo voy a correr esto un pelín por acá para que lo veáis mejor así ¿veis? bueno pues aquí con dos tenedores o dos cucharitas lo que queráis vamos a ir dándole la vuelta a todas para que se se empapen bien de huevo en la empapada cogemos escurrimos así con los dos tenedores a ver si se ve así mejor y las vamos poniendo aquí ¿veis? la escurrimos y ahora lo que vamos a hacer aquí porque ahora mismo todavía tiene mucho pan rallado cuando tenga menos podemos moverlo mejor y ya las vamos poniendo en un plato vamos haciendo así y le voy a quitar un poco de pan rallado para que veáis de una forma que se hace más rápido ¿veis? ya las tenemos ya vais viendo así ya va costando menos trabajo porque hay menos pan rallado es mejor que cojáis un recipiente que sea así alto y así de esta forma vamos a conseguir que se haga y apenas que nos manchemos porque si no que se te ponen los de agua que parece que es una croqueta el dedo bueno pues aquí ya la tenemos todas terminadas nos han salido 31 croquetas más las 7 que había hecho yo antes son 38 así que vamos a tener para hacer unas pocas en la sartén voy a hacer 10 en la sartén y otras 10 en la freidora de aire de todas maneras son de un tamaño ya veis grande pero si queréis que os salgan más pues las hacéis un poquito más pequeñas y os salen por unas 50 o así así que ya a gusto de cada uno pues vamos a comenzar a freírlas y luego las otras 10 las vamos a hacer en la freidora de aire pues estando el aceite bien caliente enseguida vamos a ir dándole la vuelta es muy importante que esté caliente de primera luego enseguida ya le vamos a bajar lo he puesto en el 6 para que no se nos vayan a quemar pero vamos que de primera tiene que estar muy caliente si no luego se abren vamos a ir preparando un plato con un papel absorbente porque ya mismo está esto es 2-3 minutos así bueno pues solo he tenido aproximadamente unos 3 minutos y como estáis viendo ya están doraditas vamos cada uno ya si las quiere más torta las deja un poco más pero a mi me gustan ya así así que las voy a sacar escurrimos muy bien el aceite y lo ponemos en un papel absorbente y mirad que buena pinta tienen no es porque sea receta de mi madre pero están riquísimas y aprovecho para que os suscribáis al canal y veáis todas mis recetas las que me ha enseñado mi madre y las de mi suegra que ya mismo viene la semana santa y tengo una receta de mi suegra de unos roscos que están de rechupete así que suscribiros y darle al like y todo eso y vamos a ir ahora mismo con la freidora de aire bueno y mirad como han quedado estas troquetas de ricas mejor imposible más buena pinta no pueden tener pero que mejor saben vamos a abrir una para que la veáis por dentro buenísima como veis no tiene grumos ni nada con los truquillos que os he dicho voy a probarla están buenísimas en sus puntos de sal su relleno por dentro riquísimas ahora voy con la otra y os la enseño mirad y cuando ya tengamos las croquetas completamente congeladas pues las guardamos en una bolsita de congelación las cerramos muy bien y aquí ya le ponemos la fecha y eso para que sepamos dónde y cuándo las tenemos y ya en cualquier momento las tenemos listas para hacerlas en la freidora de aire ponemos nuestra freidora a precalentar durante 5 o 10 minutos a 200 grados y ahora metemos las croquetas bueno ya tenemos 8 minutos de precalentamiento y las vamos a ir metiendo ya vamos a ir poniéndolas con unas pinzas que no estén muy juntas las ponemos así y le vamos a pulverizar aceite de oliva virgen extra de este de spray para que nos queden crujientes y doradas con eso tiene suficiente pues ya vamos a meterlo le vamos a poner a 180 grados durante 15 minutos cuando lleve un poco más de 5 minutos 6-7 minutos la vamos a mirar veremos si la tenemos que dar la vuelta o la dejamos un poco más pero que yo creo que a mitad de tiempo ya hay que darle la vuelta y la volvemos a echar un poquito más de aceite que si no lo habéis visto bien antes es bueno como ya veis le faltan 7 minutos para que terminen los 15 que le hemos puesto pues ya como vamos a mitad de tiempo vamos a abrirla y le vamos a dar la vuelta vamos a coger y le vamos a dar la vuelta todavía con cuidado porque están un poco tiernas todavía todavía no se han tostado lo suficiente entonces hay que darle con cuidado ya tienen toda la vuelta dada pues le vamos a volver a pulverizar el aceite así y la vamos a volver a meter el tiempo que queda cuando le queden unos 3 minutos 2-3 minutos vamos a ir abriendo y vamos a ir viendo a ver si hay que moverla un poco o no ya según veamos como veis ya le queda un minuto y vamos a mirar a ver como van mira ya se están empezando a dorar un poquito pero todavía le quedan ya la podemos ir moviendo así un poquito porque ya están más tostaditas y ya no están tan blandas le falta un minuto o sea que ahora mismo lleva 14 minutos yo creo que va a necesitar por lo menos 18 minutos o sea que le vamos a poner de subido 4 minutos más porque yo creo que va a necesitar entre 18 y 20 minutos porque como son gorditas pues yo creo que lo necesita así que ahora vamos a volver a ver dentro de un ratillo mirad le queda un minuto y mirad como van ya ya están hechas pero a mi me gustan un pelín más doraditas así que las voy a meter las voy a meter el minuto que le queda más otro más así que ahora mismo ya van a llevar 20 minutos juntos mirad acaban de terminar ahora mismo así que ya lo que vamos a hacer va a ser sacarlas vamos a sacarlas y ahora vais a ver mejor que aquí con esta luz no se ve muy bien pero están menos doraditas que las de la sartén pero también tienen una pinta que no ven bueno pues aquí las tenemos ya no digáis que no tienen buena pinta también si la hubiese querido doraditas como la de la sartén pues la hubierais dejado dos minutillos más pero como en la freidora de aire siempre las cosas tienden a resecarse un poco más yo la he querido dejar menos que seguro que por dentro ya están bien hechas así que vamos a abrir una para verla mirad perfectamente bien hecha voy a probarla con cuidado de no quemarme están buenísimas el sabor está riquísimo eso dicen que con la freidora de aire toma los alimentos sabor desde luego en este caso con estas croquetas ningún sabor diferente a las otras así que os recomiendo también que lo hagáis así y mirad que buena pinta tiene este plato esto es lo que voy a comer yo hoy una ensalada y tres croquetas que son súper croquetas porque son gorditas pero como están hechas en la freidora de aire le he rebajado muchísimo las calorías así que me lo puedo permitir así que el que quiera hacerlo en la freidora de aire o porque sea más saludable o por averlazar que lo haga así y el que no pues que lo haga de la otra forma que están riquísimas de las dos formas pues bueno os animo a que os suscribáis a mi canal le deis un buen like me comentéis si lo habéis hecho o no o si os han gustado y ya nos veremos en el próximo vídeo un beso muy fuerte para todos y ya nos vemos en el próximo vídeo